...allí a prenazo, comete a conquistar una ciudad que vive para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar Santiago no ha querido ser el cerro y tú nunca has conocido el mar ¿Cómo se ganan ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra tu voz será en todos los que un día tuviera algo que contar porque haré mis vueltas preguntando por tus días si responden aprenderé a cantar recorreremos tu alegría que te ensejo a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad Santiago quiero un bebé enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor en tus calles sentirás mi paso firme y sabré que quien le pilla a mi lado le puse un bebé enamorado le puse una murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a mi ventana me fueron a avisar anda, toma tu guitarra tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar cantar cantar es mejor si vienes tu voz hace falta quiero verte en mi ciudad cantar es mejor si vienes tu voz hace falta quiero verte en mi ciudad en mi ciudad cantar color cantar 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 ¡Canta! ¡Quiero verte en mi ciudad! ¡Canta! ¡Este flor si vienes! ¡Tu voz hace falta! ¡Quiero verte en mi ciudad!